Recapitulando con las noticias anteriores, Jungkook viajó a Estados Unidos para su debut en solitario, generando una gran expectación entre los fans. Poco después, Jimin también decidió viajar al mismo lugar para cumplir con su agenda personal. Jimin es conocido por ser un ser lleno de luz, que siempre está dispuesto a apoyar a los demás sin ningún interés de por medio. Siempre está ahí para apoyar a sus compañeros de grupo en su debut en solitario. Sabemos la importancia que es cada uno en su vida y el cariño que les tiene. Esta vez no será una excepción, ya que Jungkook es muy especial para Jimin. Él quiere a todos sus compañeros, pero el Jungkook nos ha demostrado ser más que eso. Su relación va más allá de ser solo compañeros de grupo. Su conexión en cada aspecto es tan única que sabemos que el lazo que los une es muy fuerte. La noticia de que Jimin estaría en Estados Unidos para colaborar con Jungkook tomó por sorpresa a todos. Una reportera insinuó que ambos artistas se reunirían allí para trabajar en un proyecto juntos. Aunque esto puede parecer sorprendente, no es algo imposible. Especialmente considerando que el álbum en solitario de Jimin, Jungkook ya tuvo una participación en una de las canciones. La letra de esta canción dejó poco espacio para la interpretación y transmitió una conexión especial entre los dos. Sabemos que la letra es muy sincera y que sea Jungkook quien Jimin escogió para realizarlo juntos nos hace pensar en la bonita relación que tienen. Además, algunos fans notaron que Jimin estaba usando una camisa de la misma marca que Jungkook y esto se ha repetido consecutivamente. Si no es que es de la misma marca, pueden considerarse también ropa de pareja o la misma ropa. Pero de alguna u otra manera, siempre están conectados y coincidiendo en sus prendas. Y esto no los han dejado saber en más de una ocasión. Incluso en las últimas fotos que Jungkook tuvo, podíamos ver similitudes. Esta coincidencia alimentó aún más las especulaciones sobre su posible colaboración o el tipo de relación que tienen. Para muchos, esta noticia fue emocionante, ya que ver a Jungkook y a Jimin juntos es algo encantador por el ambiente lleno de amor que se observa cuando ambos comparten el mismo espacio. Hoy también es un día especial, ya que se celebra el cuarto aniversario de una hermosa foto que captura la sonrisa de ambos. En esta imagen se puede ver a los dos sonriendo ampliamente, irradiando felicidad y demostrando la profunda conexión que comparten. Jungkook titula esta foto como la sonrisa completa de Jimin, lo que refleja claramente la importancia y la alegría que siente al ver a sonreír a Jimin. Esta simple descripción muestra la cercanía y el cariño que hay entre ellos, destacando la importancia que cada uno tiene en la vida del otro. La foto ha sido apreciada y llamada por los fans a lo largo de los años. Es un recordatorio de los momentos felices que han compartido juntos y de la fuerte relación que los une. La sonrisa en sus rostros es contagiosa y atrae la alegría de todos los que la ven. No olvidemos que el estreno de la canción de Jungkook está programada para hoy. Fans están ansiosos por presenciar este nuevo hito en su carrera en solitario.